Gracias. La sequía real conoceremos desde sus primeras imágenes, fotos de principios del siglo y litografías pasando por una total eliminación de una nueva construcción, pasando por diversos cambios. La sequía actualmente está reinventada, no es real. En los años 50 había estacionamiento, estacionamiento parado en los coches. De la casa de él, dormido su reconstrucción total, ya que estaba en total abandono. Y como se restauró internamente, esta la restauró Elina y su propietario es el señor Salvador Castillo, que durante años la ha tratado de mantener. Y por último, pues bueno, del convento de San Juan, que es el convento de San Jerónimo, se verá como a principios del siglo no existía nada de lo que actualmente contamos. Como se intentó construir un gigantesco convento. No quiere decir que internamente lo hubiera o no lo hubiera, tenemos lo que quedaba. Pero nos tiraron hasta edificios públicos para crear este lugar. Con esta ponencia en el seminario se pretende dar a conocer que a pesar del tiempo la arquitectura colonial persiste en el centro histórico, sea original o no lo sea, y se restraula, se construye y se rinde. Bien, bueno, el convento de San Jerónimo, de las monjas de San Jerónimo, se fundó en 1585. Fue construido por dos, por una mujer que lo donó en las casas del extremo noroeste de la fundación, entre Sáenz de la Católica y 5 de febrero, ahorita van a ver las ubicaciones. Y a partir de ahí se fundó el convento, convento que para 1828 todavía tenía monjas, después las monjas que vivían ahí, esclaustradas, salieron y todos los papeles que nosotros queremos saber específicos de la fundación, solo se rescatan en un libro que hizo Margarita López Portillo. Lo demás está en el convento de San Jerónimo de Sevilla. No hay aquí. Lo que ustedes pueden investigar en el claustro de la universidad es lo que tenga que ver con Sor Juana Inés de la Cruz. Artículos de revista, artículos de periódicos y publicaciones sobre Sor Juana. No existe nada de San Jerónimo. Claro, en bienes nacionales podemos encontrar muchísimas cosas sobre gastos del convento, o lo que se pudieron llevar con la desclasuración del gobierno mexicano. Aquí les voy a presentar la primera foto. Aquí tenemos el templo, como debíamos tenerlos todos, con banqueta, cruzados y entrados. Aquí tenemos el templo, que quiero que se fijen. Bueno, en esta foto no sale, pero aquí sí, que tienen unos pináculos, pináculos que ya no existen. Este ahorita van a ver las fotos más cercanas. Este es el frontón. Aquí jugábamos frontón. O si quieran, ya no juegan porque lo arregló el centro histórico, se jugaba frontón. Después, otra foto que pueden tener, que pueden ver con la entrada. Como es convento de monjas, el público que entraba al evento, entraba por la lateral. La entrada principal, o la entrada del convento, estaba dentro del convento y estaba bajo el coro A. Yo ahorita les puntualizo el coro bajo, después van a ver que nos lo reconstruyeron en los años 70, porque ni coro bajo teníamos. El coro bajo es donde las monjas reciben la comunión y están en la misa y el pueblo o el grupo social está dentro de la iglesia. O sea, las monjas no tienen acceso a la iglesia más que dos meses. Cuando entran y las consagran como monjas. Y la otra, cuando salen muertas. La monja no sale del convento, al momento que entró, se queda ahí. Con excepción de Sor Juana, que ahorita les voy a enseñar, no soportó más que tres meses en el convento de Santa Teresa de Salantín. Aquí tienen la foto actual, para que ustedes vean que no tenemos ni los pináculos, ni paqueta. Y esto es una calle peatonal que han convertido anteriormente, que ahora ya lo han modificado. Había topes de coches, porque también se estacionaron las coches. Aquí, en esta foto, que yo no me se los traje así, para que ustedes fueran viendo. Estos son los primeros elementos que se restauraron. Francisco de la Maza se encargó, en los años 70, de hacer la restauración, cuando el clausro de Sor Juana Echeverría le vendió los terrenos al presidente López Portillo y el presidente López Portillo los adquirió. Y es un inmueble que sí, vamos a decir, sí cumple muchas de las leyes que marca el INA, pero es un inmueble de Beatriz López Portillo. Aquí pueden ver otra imagen, de que es lo largo que es. Esto es el templo, realmente lo que es, que podemos ver a la vista externa, completo, etcétera. Los claustros lo restauraron. Aquí podemos ver, bueno, cosas de modificaciones, de movimiento, de los mismos edificios de San Jerónimo, porque este es un convento de monjas de la Ciudad de México, donde solamente tiene una portada. Los conventos de monjas tienen dos, ¿sí? La lateral tiene dos, este solamente tiene uno. Y la torre. Estas son otras de las partes que se fueron restaurando. Ahorita van a ver algunas imágenes. El frontón, antes de que los proyectos del centro histórico los no restauraran, era muy triste ver que todo, la parte que corresponde, que no es a la universidad, no estaba pintada. Así, abandonado, totalmente abandonado. Esta parte que van a ver ahorita ustedes, esta parte, por supuesto, son salones de clase, esto sí lo pintan. La otra parte. Aquí tienen otra imagen. Yo, antes de ponerse las casi todas iguales para que las vieran, antiguamente, como estaba, con sus pináculos, aquí no los tenemos. Si alguien ve alguna otra diferencia, pues me lo dice, porque yo a veces uno no las ve. Aquí tenemos esta parte, sin las rampas, porque actualmente tienen las rampas, ahorita las van a ver. Otra imagen. Son Juan Inés de la Cruz. Aquí, esta era la monja que estaba. Y ahora actualmente tenemos esta monja. Esta monja sí nos cubría San Jerónimo desde la parte de atrás. Esta no, por lo menos, nos nos deja ver. Esta es otra restauración después. ¿Por qué? Porque ya no existen los pináculos. Aquí tienen otra foto, que pueden ver del templo con calle. Yo lo primero que se va a ir fijando es en esta zona. Los que conocen el claustro, por afuera, pueden ir fijando. Aquí no tenemos absolutamente nada de lo que tenemos actualmente, más que las ventanas que las fueron modificando. Esta es para que vean el edificio de atrás. Otra imagen para que vean la continuidad. Ahora fíjense de este lado, la continuidad. Ustedes fíjense, yo les estoy poniendo la actual para que cuando vean lo anterior digan, ¡Ah, caray! Regrésese porque no lo entendemos. San Jerónimo 5 de Febrero. Fíjense en esta esquina. ¿Sí? Eso es la esquina hacia Isabel la Católica. Aquí estaba el Smirna Dancing Club. Esta era la salida. La entrada estaba por Isasana. Solo he visto la foto una vez en el archivo del patrimonio, pero, pues bueno, en ese momento nada más me la enseñaron en la emisión de duplicado. Había que buscarla para ver la otra entrada. Esta parte no corresponde en absoluto a lo que nosotros tenemos, más que unas ventanitas. Aquí, pues como siempre, tienditas. ¿Sí? Bueno, aparecieron durante esa etapa una panadería, la casa de estudiantes en la herida, una lechería, un albergue para capesinos, la sede de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y el famoso salón de baile, Smirna Dancing Club, mismo que desapareció, en 1957, para dejar a su lugar un estacionamiento, varias casas de visitar, y pequeños comercios. Ahí tienen la lechería. Es en un libro más antiguo, donde podemos ver la lechería. ¿De qué va a ser lo que tenemos actualmente? ¿Así lo tenemos actualmente? Se lo regreso. Se lo regreso. Aquí pueden ver de un lado y del otro el Smirna. Por supuesto, no tenemos igualito. Aquí lo tenemos actualmente, para que no haya dudas. Pero esto no es lo grave. Lo grave es como van a ver cómo hicieron las casas, fueron tirando casas coloniales, lo que quedaba, lo fueron barmezando poder. Se hizo una restauración en 1976 a 1982. Se efectuó la exploración sistemática del deterioro del inmueble, el trabajo interdisciplinario de arqueólogos, arqueólogos, arquitectos, historiadores, ingenieros y restauradores. Permitió la producción de investigación que apoyaron la restitución y el conjunto constructivo. Por supuesto, nos lo inventaron. De este trabajo dirigó el arqueanzo de vestigios de diversas índoles rescatados en el subsuelo, pertenecientes a utensilios religiosos que habitaban en el convento de las monjas. Muchas tenían en su celda su cocineta, porque tenían sirientas, esclavas, y otras tenían la cocina, según la noticia española. ¿Qué se restauró? Pues el corona. ¿Ustedes crean, los que lo conocen, que podemos tener un convento en lo clásico? Esta foto es de 1930. Aquí está el fondo, San Jerónimo. Por supuesto, no tenemos en absoluta ningún confesionario, porque los confesionarios de las monjas, así como el público estaba dentro de la iglesia, las monjas estaban fuera, pues dentro de la iglesia había un confesionario donde se sentaba el cura y se abrió una puertita y la monja se confesaba dentro del convento, donde se puede ver claramente en Regina Cuerza. Ahí tienen a San Jerónimo, nuestro neoclásico. Ahí tienen, antes de crear el coro bajo, en esta parte, ahorita van a ver los ataútes, ahí estaban las monjas enterradas, eso no se había tocado. Esto es lo que empezaron a hacer con la restauración. Estas fotos son de Lina, hay muy pocas fotos. Ahí tienen un coro bajo, los coros bajos antes de su reconstrucción, como si esto fuera el coro bajo. Aquí es donde estaba lo que ustedes vieron de obra y esto. Aquí pueden ver cómo estaba de deteriorado. Así quedó nuestro coro bajo. Cual cual, que no es real, pero por lo pronto trata de estar dentro del índole real. Si yo quiero hago esta ejercicio, sobre todo visual, aquí lo pueden ver cómo estaba. Me abro ahora. No hay nada en el clásico. Todo esto lo reconstruyeron en colonial. Es extemplo. A partir de esta restauración ya no hay misa. Realmente es, ahora ya no se llama extemplo de Sor Juana, se llama el Narciso. Y ahí se hacen obras de teatro. Ahí velaron a Grita de Renta, un cuerpo presente. Es decir, como había muerto, le presentaron a la canela. Aquí, en los conventos de monjas, en esta parte, rescataron esta crátrícula. Las monjas recibían la hostia por aquí. Después, desapareció. Este libro que hizo Francisco de la Maza se le llama El Sepulcro de Sor Juana y es de la Cruz. Los investigadores comentan a muchos arquitectos que es demasiado grande, que posiblemente lo agrandaron, que no era tan grande como se ve. Porque si nosotros ponemos ahorita unas imágenes de una cena. Fíjense nada más de qué tamaño es. Son extremadamente aquí. Si ustedes lo ven aquí, no se ve tan grande. Esta es una esquina. Bueno, y aquí es otra parte. Son las mismas esquinas, son las únicas fotos. y aquí pueden ver el tamaño. Porque como es un ex templo, las personas acá adaladas se casan en las Vizcaínas, en Regina Coería, en la fiesta. Aquí yo les traje esto, sobre todo porque siempre Sor Juana es una inquietud. Sor Juana no toleró tres meses en el convento de Santa Teresa a la Antigua. Entró el 14 de agosto de 1667 y se fue tres meses después, septiembre, octubre, septiembre, octubre, noviembre, y logró entrar a San Jerónimo, que era menos rígida la obra. Ahora les voy a presentar la Casa de la Sequia. La Casa de la Sequia está enfrente de San Jerónimo y esa casa es es una casa del 17, del principio del 17. Se le llama, bueno, está en la calle de Tornito o de Tornito, bueno, uno le llama Tornito o Tornillo de Regina porque ahí había una sequia, ¿sí? Esa casa tenía y tiene por reconstrucción una sequia interna, es decir, les llegaba el agua, tenía como un garaje les llegaba el agua y construyó con una casa de época bastante bien, ¿sí? Es esta parte, esta parte, aquí la pueden ver, ¿sí? Aquí hay una parte de adentro, aquí pueden ver cómo eran los balcones, es una casa bellísima, restaurada muy bien, ¿sí? No lo sé, pero se lo puedo preguntar a Salvador Castillo porque ahí estaba la Tornito Español de México que ya se movió, pero la restauraron y él se la retaba cuando el gobierno no enviaba tanto dinero con la memoria histórica porque ahora sí se pudieron cambiar y bueno, se cambiaron gracias a la autoridad del centro histórico que les prestó los camiones para hacer la mudanza, se pasaron a Burgos 6, esto lo usaban de comedor, aquí estaba la sequia, aquí está el puentecito que lo jaló un alto pero ahora un puente bajo donde pasaba la sequia, ¿cómo estaba la casa? Las fotos, estas fotos yo las busqué en monumentos históricos, no lo tienen, el Salvador Castillo me prestó los cuadros y de ahí saqué las fotos, las fotos son suyas, pero les quiero mostrar cómo estaba la casa, así está, por adentro, esto sería lo que sería parte de la sequia, esta parte, esta otra parte, era bueno, aquí venía la sequia, esta parte, así la tenía, no hay muchas fotos, aquí se pueden ver los diferentes caminos de los circuitos de las acequias, por eso yo les quería pasar primero lo de San Jerónimo, porque eran muchas fotos en San Jerónimo y luego la otra era más pequeña, ahorita les voy a presentar la sequia real, los que no los conocen yo les invito a que vayan a ver sobre todo el piso, porque nos describe cómo estaba la sequia, se ha tratado de rescatar la calle Roldán y Alhóndiga, los desniveles, es más, uno está en la calle, ve al final la Santísima y cuando llega la Santísima está metro y medio abajo de lo que nosotros vimos, esta es la sequia, bueno, es la casa del diezmo, la Alhóndiga, porque los curas recogían el diezmo y también llegaban los productos, aquí tienen una foto, muy del 19, pero bueno, aquí pueden ver lo que sería la Santísima, si este edificio, bueno, pues le podríamos dar ahorita nombre aunque no podría ser el mismo, podría ser la cantina de la peninsular que está, que se cae la pobre, que se cae, pero ahí subsiste un edificio colonial que marca la dirección entre las dos calles, entre Roldán y la Alhóndiga, así es la sequia de una foto que tiene Tobago y Teresa en su libro de los palacios, casi, casi, la invitación es, porque vayan a ver cómo los edificios casi son los mismos de los que tenemos aquí, aquí, los mismos, esto también, aquí está la Santísima, miren cómo está, cómo es la, vamos a decir, la caminata, aquí tienen un pasadizo, les presento la sequia en los municipios, después de lo que acaban de ver, aquí, pues miren los municipios, estacionamiento, una persona que llegó a los años 48, 49, él decía que no había nada que era estacionamiento, que hace que, no había, que él la conoció después, no antes, ahí tienen la casa que yo no sé ha persistido el escudo aquí, que es muy importante, aquí por ejemplo podemos ver que aquí hay maderas, aquí no hay, es la continuidad, no hay nada, estacionamiento, ahí tienen otra foto, otra foto, otra foto, los edificios de enfrente, que ahora ya lo restauraron el año pasado, la restauraron, nuevamente, no sé si sería la tercera, o la cuarta, o la quinta vez, esa es una foto de la misma, no sé en qué año sería, pero bueno, restaurada, con un edificio diferente, pero bueno, restaurada, esto fue en el gobierno de Andrés Manuel, ¿sí? ahí está, vean cómo hay pasto, ¿cómo está? una terminación, hicieron una idea de una terminación aquí, como si de aquí llegara el agua a un pozo, ¿sí? aquí lo terminaba, así estaba, ahorita está, la verdad está bastante bien, está muy reconstruido, muy bonito, ahorita van a ver las fotos casi de ayer, pero bueno, así estaba, así estaba, toda esta parte que se ve aquí, bueno, es que cuando camina uno por esta calle se encuentra el callejón de Manzanares y ahí hay muchas cosas de ventas, que actualmente ya lo restauraron, actualmente, bueno, ya tiene agua, aquí es cuando lo están arreglando, esas fotos son del año pasado, cuando yo hice recorrido con mis estudiantes, fuimos sacando las fotos de cómo estaba, esa es una foto muy actual, no desde que ya, aquí ya se corrió la pintura en el edificio, aquí les traigo esta foto de la sequía de Corregidora, yo sí la conocí, que ahora ya me hiciste en la calle Corregidora, así estaba, y entonces dos de los puestos se sentaban aquí, que queda ahorita una marca de esto en el piso y bueno, es que sigue este barandaje, pero lo interesante es hacer este recorrido, llegar a donde está la sequía y verán cómo la calle no es recta y si lo hacen al revés, verán cómo no está recta, es más, cuando uno llega a la esquina de Manzanares, la iglesita no se ve, cuando no se ve y cuando te asomas ya se ve la iglesia, eso significa que la ciudad no estaba totalmente de recta al cura, ya. aplausos Aplausos Aplausos